¿Qué tal gente? Estamos muy movidos para el canal, vamos a hacer el retro de la larguero con la pierna mala y con la pierna buena, 10 tiros cada uno, venga, vale Ya me equivoqué otra vez, vamos a grabar así Nada, venga Nada, otra vez, faltan 8 de momento No digas que soy malo por los comentarios, porque es que también con el teléfono no es excusa, vale También es un poquito complicado, no puedo mover las manos Faltan 7 de momento Vamos a perder el menos tiempo posible, vale chicos Nada, 6 Nada, faltan 5 Nada Faltan 4 Es que es difícil Faltan 3 Y venga Nada La última chicos, vamos a ver Ay, ya se puede Nada, 0 Por mala suerte digo yo, no También con el teléfono, vamos a tirar una, a ver si por lo menos Ni eso Pues nada No, vamos con la pierna mala, venga Yo voy a que darle una para superar la bala Para la derecha igual así Venga Falta 9 8 Oh, larguero, larguero Son más duros que diestro No hombre, son bromas Yo soy diestro Me faltan 7 ¿No? No, sí, 7 Faltan 7 Pues otra, madre mía Venga Me ha arruzado, eh chicos Que ahí conté Faltan 6 Nada Falta 5 Vamos a 2 Nada Faltan 4 Nada 3 me faltan Faltan 2 Y la última, no, ya tenemos 3, le damos a otra Vamos a pegar más Ah, nada Bueno gente, pues Vamos para terminar Si queréis vamos a hacer 2 tiros más Con la mala y con la buena A ver si Podemos hacer algo Vamos a estar con la mala Y con la buena Arriba Es para que vamos a tirar un poco No olvides, se va a quedar un poquito corto Vamos a poner Con la miserable pelota Aquí está Vamos a darle gente Con la pierna mala A ver si le podemos hacer un 4-0 Mira Ay, que pena Estaría bien Bueno, ha sido bastante aburrido Le he dado más con la mala que con la buena Eso lo admití Y bueno Hasta otro vídeo Vale gente Si queréis más vídeos de estos Dale like Y suscríbete Venga, hasta luego Chau Por aquí Cuando dice Cá No LeVe Me Chau LeVe Gracias.